...mejor alternativa para cobrar cómodamente su jubilación o pensión, San Jerónimo 231, Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Comenzamos las palabras mayores en escenografía nueva y qué bueno que la vejez sigue teniendo lugar en este noticiero. El único en Córdoba que le dedica un segmento a la gente más grande de nuestra provincia, de nuestra ciudad y, por qué no, de nuestro país también. Vamos a comenzar con esta historia de una mujer que ha despertado la polémica en Alemania. ¿Por qué? Porque tiene 65 años y está embarazada. Está embarazada esperando cuatrillizos, así como lo escuchó. Pero no es la primera vez. Esta mujer tiene ya 13 hijos y 7 nietos y va por un nuevo embarazo. Cuando le preguntamos por qué, ella dijo que porque quería darle un hermanito a su hija menor. Ya tiene unos cuantos más, pero decidió volver a una fecundación in vitro para tener nuevamente un hijo, pero en este caso va a tener cuatro hijos. La verdad que ha despertado la polémica en distintos lugares del mundo y no es el único caso. Hay otros casos, vamos a ver también alguna imagen de otras mujeres. Aquí la vemos a ella. Esta mujer fue la primera mujer que tuvo trillizos a los 66 años. Aún ella está con vida, sus hijos han crecido, esto fue en el año 2008. Uno de ellos falleció, los otros dos subsistieron. Y esta mujer es la mujer más longeva del mundo, que tuvo un hijo a los 70 años. Hoy tiene 75 años de edad. Y dice que se le hace difícil ir detrás de los pasos de su hijo. La verdad que una polémica. ¿Usted qué opina? Pueden participar a través del Facebook en esta polémica. En palabras mayores hay mucha gente opinando. Y ahora sí vamos a cambiar de imagen y vamos a ver otra historia realmente enternecedora. La historia de este hombre, el más longevo de Australia, 109 años. Y él se dedica a tejer para los pingüinos empetrolados. Aquí lo estamos viendo a él. Este hombre, les decía, Alfred tiene 109 años. Él, en el año 1932, comenzó a tejer porque su cuñada le enseñó. Le dijo, yo te voy a enseñar a tejer para tus sobrinos. Él empezó a tejer y ahora está viviendo en una residencia de ancianos. Y se enteró que una ONG que trabaja para salvar a los pingüinos empetrolados estaban pidiendo gente que se dedique a tejer. Él dijo, ¿por qué no? Así comenzó nuevamente a tejer. Esta vez para pingüinos, para ayudarlos a poder salvar. Y todos los diseños exclusivos. Ahí los estamos viendo. En algunos casos los utilizan para pingüinos de peluche, que también son para la venta, para recaudar fondos para la ONG. Y en otros casos, para ayudar a estos preciosos animalitos a que puedan salir adelante. La ONG no sabía que estos sueltas vinían de la mano del hombre más longevo de Australia. Realmente un hallazgo haberlo encontrado él y el poder sentir que con su edad y con toda su experiencia adquirida, nada más y nada menos que en el tejido, algo que generalmente se asocia a la mujer, aquí lo vemos asociado a un hombre, ayudando a salvar a estos pequeños animalitos, ayudando a salvar a los pingüinos. Ahí los estamos viendo, realmente hermosas las imágenes. Fíjense ustedes, 109 años de edad, la verdad, una maravilla. Así nos vamos a despedir de las palabras mayores de hoy, volviendo el día viernes con más información para compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias señora de la Unión Cívica.